Cuando todavía no salimos del asombro de la ola de secuestros y extorsiones que se están produciendo en todo el mundo, en Buenos Aires ocurre algo similar. Estamos en Diamonte al 700. En este lugar cualquiera puede ser un sospechoso. Y este lugar está cuidadosamente vigilado por la policía, porque en este lugar tiene las oficinas un hombre a quien se pretende extorsionar por 50 millones de pesos para evitar una masacre. Este hombre tiene 29 años, se llama Diego José Dodero, es soltero, es doctor en ciencias económicas y sus negocios son agropecuarios y líneas marítimas. Doctor Dodero, las cartas siempre llegan los fines de semana, ¿no es cierto? Sí, señor. Los días viernes. Viernes, sí. ¿Usted conoce ya los sobres, el tipo de letra de la máquina? Sí, sí. ¿Cómo son ese tipo de letra? Bueno, son de una máquina Olivetti letra, portátil y con sobres muy mal escritos, con muchos horrores de ortografía y el sobre es tamaño oficio. ¿Qué siente usted cuando llega una de esas cartas? Nada, mire. Ya estoy acostumbrado. La última llegó el viernes pasado. Sí, señor. ¿Qué decía? Bueno, esa carta ya me daba la última oportunidad para entregar el dinero el mismo viernes pasado. Y esa carta también decía que la organización de Tupamaros, si es que eran Tupamaros, había descubierto toda la maniobra que habíamos hecho con la Policía Federal para la entrega del dinero, que habían tenido 60 hombres vigilando durante el día en la zona de Pilar, con motos, avionetas y hasta lanchas, camiones. Doctor, ¿y de qué manera le pedían a usted que entregaran 50 millones de pesos? Bueno, yo tenía que ponerme en contacto con un familiar de las sirvientas que trabajan en el chalet de Pilar, en la quinta, y tenía que convencer a ese familiar para que saliera a pie en mi lugar, viernes a la noche, a las 11, por el camino de tierra que va de la quinta a la ruta 8. Por supuesto no lo hizo. Bueno, yo ya no hice más nada. Pero todo empezó el 16 de agosto, cuando alguien en su propio auto, estacionado en su quinta en Pilar, deja en el parabrisas dos cartas, de esta manera. En una se hacía referencia a los firmantes, los Tupamaros. En la otra se le daban instrucciones para entregar 50 millones de pesos si no quería que aparecieran muertos familiares, amigos y hasta empleados de él. Rodero tenía que salir de su quinta, solo, de noche, tomar este camino de tierra que comunica con la ruta 8, y en el viaje a Buenos Aires, alguien se le acercaría para exigirle el dinero. Rodero avisa a la policía, un oficial parecido a él lo reemplaza y no pasa nada. Pero llegan nuevas cartas. En ellas le dicen que saben que hizo la denuncia la policía y que esperen nuevas instrucciones. Y las cartas con las nuevas instrucciones llegaron el viernes pasado. Bueno, doctor Rodero, ¿serán Tupamaros? No sé, creo que no. ¿Cree que no? ¿Por qué no? Bueno, creo que esta gente se está mostrando muy insegura. Mi pálpito es que se trata de aficionados o malandras que están tratando de aprovechar el momento de secuestros y raptos que han habido, secuestros del embajador de Estados Unidos en Brasil. ¿Usted tiene enemigos o alguien que pueda jugarle una broma? No, no, ninguno. ¿Tuvo algún tipo de actuación política? No. ¿En el Uruguay o en la Argentina? No, tampoco. ¿Como estudiante? Tampoco. ¿A usted lo quieren extorsionar, no secuestrar? Y hay una gran diferencia en cuanto a la pena que significa uno y otro caso, ¿verdad? Bueno, yo no soy abogado, pero creo que la tentativa de extorsión de fondos se pena con una cárcel de seis años, creo, y secuestro ya lleva 18 años de cárcel. ¿Cómo cree usted que llegará a un punto final a esta historia? Es decir, el viernes que viene a lo mejor llega otra carta. ¿Qué hace usted en ese caso? Bueno, yo ya no le voy a llevar el apunte a estas cartas. ¿Y el punto final a la historia, cómo se va a lograr? Y se va a lograr en que esta gente se tiene que convencer que se han equivocado de candidato. Que yo no le voy a entregar el dinero, que no le voy a entregar un centavo de lo que me piden y que tendrán la opción de no perder más tiempo y elegir a alguna otra persona para extorsionar o encaminarse en la vida y trabajar. Puede haber otra alternativa, ¿no es cierto? Veremos que no. ¿Está asustado? ¿Tiene miedo? No. No tengo miedo. Muchas gracias. Y esta es la historia. Y esta es la razón por la cual aquí en la calle Diamante al 700, cualquiera puede ser un sospechoso. La policía vigila cuidadosamente la zona.